¿De qué serías capaz por perder tu libertad? Sí, habéis oído bien, perder la libertad. Lo analizamos con Escape, la última película de Rodrigo Cortés. Bueno, bueno, bueno. Bueno, compleja labor de analizar este último largometraje de Rodrigo Cortés. Yo siempre lo he dicho, un virtuoso en lo técnico. Un gran conocedor del mundo del cine, de cómo comunicarlo. Y sobre todo, alguien muy juguetón en cuanto a los terrenos del montaje en sus películas. Recordar, es el director de Buried o del Amor en su Lugar, Luces Rojas, Black Boot. Concursante también. Y ahora está Escape, protagonizada por Mario Casas. También de destacar en la película va a ser toda la terna de secundarios. Ana Castillo, que hace de su hermana. Guillermo Toledo, José María Pou. Blanca Portillo, o sea, de los más grandes que tenemos en España. José Sacristán, que hace un pedazo de interpretación de juez. Y comentar sobre la película. Tuvimos la ocasión de verla en un preestreno aquí en Málaga. Y también asistió Rodrigo Cortés. Es decir, vimos la película, que ahora os contaremos cómo va. Y tuvimos la suerte de tenerlo una hora y media, yo diría casi de absoluta clase de cinema. Por los cuatro costados, donde habló, bueno, pues su vinculación con Scorsese. Es una película producida y presentada. Lo cual no hace mucho Martin Scorsese. Los dos se conocen desde hace ya unos años. Y luego también conversaremos sobre esto, ¿no? Sobre lo que él comentaba en el coloquio, que es el director por excelencia de los últimos 50 años y el director del montaje, ¿no? En el que si nos remitimos a cómo se montó una peli, cómo se debe entender el lenguaje audiovisual, la narrativa audiovisual. Yo creo que Scorsese para mí también es el primero, ¿no? El dios, en ese sentido. Y a la hora también de, vamos a decir, entender una película complicada. Una película que no se adscriba a ningún género particularmente y que contiene muchos, ¿no? Y una cosa también que es de agradecer a la hora de conversar sobre esta película, que es ese, vamos a decir, volantazo, ¿no? Que da Cortés, que quizá tenga una estampa o un carácter, ¿no? De director serio de proyectos como más académicos, seriamente, esta cosa, ¿no? Y aquí da un volantazo de 180 grados y plantea una película muy interesante ya desde los primeros compases por lo que propone su protagonista, Mario Casas, en este caso N. Vemos que es una persona con una especie de disfunción, de alguna cosa que le pasa mentalmente, algún trauma, no sabemos muy bien. Y lo que quiere a toda cosa es ingresar en la cárcel, ¿no? Lo que todo el mundo, pues, subía de primeras, ¿no? Es el paradigma de la película, la premisa de que está emperrado en que lo encierren y empiezan a cometer como pequeños delitos que van increciendo, ¿no? Esto nos va a hablar muy claramente de la apuesta de la película sobre, por un lado, la negación de libertad deliberada y, por otro lado, qué complicado es tener libertad aun cuando nos la autonegamos, ¿no? Queremos que no sea así. Es una película en la que el personaje va a estar constantemente queriendo que le anulen su capacidad de movimiento, que no le dejen hacer, que le apresen, que le encierren. También, además, en un elemento, yo diría, como muy mental, de que el ejemplo es ese conejo, ¿no? Que tira por, digamos, un pozo, un agujero y le dice esto es... O él considera que es la libertad, ¿no? La paradoja de que lo contrario a lo que puede creer la mayoría de la gente para él es la libertad. No decidir anularse, ¿no? Entonces, la capacidad de la película que tiene, más allá de transitar géneros que también, ¿no? De comedia, drama, película carcelaria, que va a ser casi en su totalidad. Vamos a encontrar una película a contracorriente y vamos a encontrar unos personajes también, por así decirlo, díscolos, diferentes, ¿no? En estas imágenes que estamos viendo, por ejemplo, también en la capacidad de lo administrativo, de lo burocrático, de ser o encontrar el humor también, ¿no? Y de algo como muy sin filtro que tiene la película, que es las respuestas de todos los personajes. Probablemente sean las respuestas menos adecuadas o menos esperadas, ¿no? Siempre le contestan de una forma que no esperas y eso también te va a sacar la sonrisa durante toda la película, el metraje. En otra, o el mayor tema yo creo que habrá la película, que es la odisea del hombre individual, que ya encontramos en su excelente corto, de los primeros cortos y del que le dio a conocer 15 días, y también en concursante, ¿no? Cortés es un experto en entender las odiseas modernas y el hombre contra el mundo. No obstante, y por ello también habló mucho de la odisea y de la referencia y de la, vamos a decir, casi historia de cabecera, ¿no? Que tiene detrás y que a la que siempre podemos acudir cuando son, en este caso, los grandes clásicos, ¿no? Sobre la, por un lado, reinterpretación, por otro lado, evolución y por otro lado, metamorfosis que va a sufrir este personaje y que ocurría también en las historias clásicas, ¿no? Que, digamos, quieren o tienen metida en la cabeza una ilusión, un objetivo, una meta, y narrativamente va a funcionar muy bien, porque además vamos a ver constantemente durante la película cómo este tipo quiere entrar en la cárcel, cómo se lo niegan, por así decirlo, y cómo se, digamos, se plantea cómo hacerlo y al final acaba sucediendo, ¿no? En estas escenas también de juicio, como muy berlanguianas y muy fuera de todo tiempo, hablaba muy acertadamente Cortés sobre lo... Le hicieron varias preguntas, una de ellas, como le sienta, ¿no? El surrealismo, ¿no? A su cine, y él decía que no, que era más el irrealismo, que era una palabra más adecuada para, digamos, concretar o encapsular lo que es aparentemente diferente, ¿no? En cuanto a la hora de rodar. Y durante toda la película y a través de esos encuentros que como odiseo le suceden en la ilíada, en la odisea, va a encontrar, digamos, cada vez más respuestas y cada vez vamos a entender al personaje, vamos a decirlo como la agregación de los diferentes momentos, de las diferentes relaciones que tiene durante todo el metraje para conseguir cada vez más y más encerrarse y perder, vamos a decir, la libertad individual. Paradigma también de una sociedad moderna que se cree libre, pero que en muchas ocasiones no lo es, ¿no? Una película que conversamos también con amigos que es más política de lo que se puede creer en primera instancia y una película que probablemente va a brillar mucho más allá dentro de unos años, en el tiempo, ¿no? Quizá ahora todavía no, pero es una película, suena un poco extraño, eso voy a decir, una película del futuro, ¿no? Va a resonar muy mucho, yo creo, más adelante, me da la sensación. Además, una película por ese lado inclasificable en la que el espectador sí que es verdad que puede tener cierta duda, ¿no? O cierta, vamos a decir, confiarán o confiarán en la película, lo sabremos también en el estreno el próximo 31 de octubre. Pero es una película muy singular, muy única. También conversaba Cortés sobre todas las diálogos, conversaciones que había tenido con Escortés a la hora de cuando hacía los montajes, se lo mandaba y tal, y decía que todas las películas tienen un valle que es inevitable y que tiene que ver un poco casi como con la suspensión de la realidad y digamos que hay, hablaba de Lorenz de Arabia, casi todas las películas tienen un pasaje en el que nos medio dormimos o nos medio distraemos, ¿no? Entonces, sí que para mí es verdad que eso puede ser el principal hándicap de la peli en el momento de cuando quiere entrar a la cárcel y cuando ocurre de alguna forma. Puede haber ahí como un impas de no saber muy bien a dónde va la película, también lo comentaba él mismo, y de estar suspendida en el aire, vamos a decir, ¿no? Y es verdad que ahí o entras como espectador o igual te quedas un poco como fuera y un poco aislado también. Nunca mejor dicho en cuanto a las acciones y lo que les ocurre a los personajes. Es curioso pensar en la película como una sucesión de acciones y de cosas y de momentos cuando realmente lo que es es una, yo diría, una introspección hacia adentro, ¿no? En la búsqueda cada vez más de espacios más interiores, aunque veamos y transitemos espacios muy exteriores, ¿no? Muy enmarcados, vamos a decir, casi con un, vamos a decir, una cosa onírica, pero algo cercano a eso, como que sirven casi como de medio ambiente del personaje. Y como bien dice uno de los personajes, uno de los carceleros, dice, al final consigues que todos estén atentos a ti, ¿no? Que estén detrás de ti, ¿no? Y es una película que inconscientemente, yo diría, por el tratamiento que hace al personaje, sí que es verdad que va a tener como, vamos a decir, una ley de atracción entre personajes y una suma, una agregación que nos va a dar o nos va a ir dando, digamos, las mejores capas, los mejores niveles y los mejores momentos de la película. Porque habla con psicólogos, con jueces, con presos, con policías. Digamos, va a ser siempre el establecimiento del hombre, como decíamos, ante el Estado, ¿no? Vamos a decir, ante los diferentes profesiones, vamos a decir, que se derivan, ¿no? Un poco del hecho del Estado, de la justicia, de casi también la filosofía, el pensamiento, pero también, sobre todo, de la vivencia humana, individual y de todo lo contra lo que nos tenemos que chocar habitualmente en la vida diaria y lo burocrático, ¿no? Es una película, no es una película eminentemente burocrática, pero sí que hay un peso casi kafkiano, ¿no? Sobre los hechos de, nunca mejor dicho, la metamorfosis de este personaje y todo lo que le rodea, ¿no? Y todo ese ambiente o fondo va a servir también como, no solo marco, sino como personaje, yo diría, claramente, en esta escape. La película va a encontrar, yo creo, sus mejores momentos cuando no esperas ese momento. Cuando te saca una risa que no sabías muy bien si tenías que reírte. O cuando se encuentra con un personaje que, más allá de, digamos, poner contra las cuerdas al protagonista, lo hace dudar. Y también el protagonista duda de él, ¿no? Es el ejemplo del personaje de Arbel Pla, de ese compañero de Zelda, que va a servir también como catalizador para algo que hace la película muy inteligentemente, que es ese proceso de entrar y salir, no solo físicamente de los lugares, sino de, vamos a decir, reformularse también, ¿no? Como el personaje que constantemente no cesa en su empeño de que lo entienda, vamos a decir, ¿no? Y en este casi virus moderno es que de alguna forma mucha gente, muchas personas sienten que no se les comprende, ¿no? En un mundo habitual, en un mundo dispuesto de una manera, y cuando la manera no es esa, el personaje, digamos, más allá de rebeldías y cosas parecidas, vamos a encontrar a un personaje herido por un lado, un personaje que no entiende por qué no pueden ser las cosas así, y un personaje que realmente lo pone todo de sí, todo más, todo fácil, para que ocurra lo que la sociedad espera que no ocurra, ¿no? Que es encarcelar a un hombre o privarlo de libertad, ¿no? Que lleva a un personaje, y también eso es lo interesante de la película, a querer ser encerrado, a querer ser anulado, además como con mucho empecinamiento, porque vamos viendo durante toda la película que si no lo consigue, saca de quicio, como es el caso del juez interpretado por Sacristán, y saca de quicio a los que están alrededor, pero también a la vez que saca de quicio o hacen no entender a unos personajes que alrededor tampoco son un poco extraños, ¿no? No actúan exactamente de la manera que deberían, va a conseguir también, y eso se ve muy bien en el personaje del carcelero, admiración. Por un lado, una admiración personal, interna, pero de cara al público van a seguir habiendo esas máscaras, ¿no? De cómo vamos a tratar a este hombre y cómo lo vamos a quebrar, ¿no? Vamos a decir, o cómo se le intenta quebrar también dentro de la libertad que a él le supone estar encerrado, ¿no? Es una película, por tanto, como no solo contradictoria, pero muy interesante también de pensarla en cuanto a lo filosófico, ¿no? ¿Quién es nadie para decir a alguien que no se encierre y que vaya contra las normas sociales que todos querríamos no estar en una cárcel, ¿no? A partir de ahí, la película, yo diría que más de la mitad, va a ser como, o va a estar establecida, y la vamos a encontrar en esa cárcel, que es una cárcel, pues esto es irreal, una cárcel que conocemos y vemos, digamos, pues, particular, vamos a decir, detalles, mobiliario reconocible, pero que realmente sabemos que no es una cárcel real, ¿no? Y esto también da, va a dar como un aliento, vamos a decir, a la película como diferente en cuanto a la textura, de entender la película casi como metafóricamente, ¿no? Cinemáticamente, cuando lo del cine es mejor, cuando el cine se expresa a través de lo inconsciente, vamos a decir, ¿no? Entonces es interesante entender la película más allá de querer entenderla de forma cotidiana, ¿no? También por los actos que hacen todos los personajes y por las contradicciones y por los locurotes también que hacen, ¿no? Al final, también va a ser una película de alguna manera que habla de la resistencia, de la resistencia a un sistema que más allá que nos oprima, que también es un sistema que no nos deja mirar hacia otro lado, no nos deja ciertas posibilidades de maniobra, ¿no? Es algo de lo que también va a hablar mucho la película y por tanto, de alguna forma, muy interesante, ¿no? Este compendio, este constructo, yo diría, que ha hecho Cortés a la hora de disponer la película, de hacérnosla ver, siempre vemos películas, pero aquí nos la hace ver y casi como ese prestidigitador que deberían para mí ser los grandes directores, te hace mirar para otro lado y cuando necesita mira, te hace mirar para otro, ¿no? Pero a la vez estás mirando todo el panorama. Es curioso porque entiendes, aunque no entiendas del todo al personaje y esto es lo interesante, sí entiendes el panorama total de la película y la idea, la premisa que plantea, que es muy poderosa, muy política, como decía al principio. Respecto a todo el, bueno, el coloquio, habló también del trabajo con actores, a la hora de hacerles entender el locurón en el que estaban metidos y probablemente los actores, imagino, ¿no? No esperaban, viniendo de Cortés, que es un director, digamos, siempre tratado como intelectual o académico también, ¿no? Es como, guau, esto... Entonces, a mí sí me interesa mucho que haya una capacidad en los creadores, en los directores, de cambio, de rumbo, ¿no? Y aquí es una película absolutamente bisagra para viajar probablemente a otro lado o a otro sitio de su carrera. Me parece muy interesante que siempre los directores tengan al menos una o dos películas que peguen un volantazo y digan, guau, espera, espérate, ¿no? Otra cosa interesante que se dijo en el coloquio y que me gustó bastante fue la relación de la música con el personaje, ¿no? Y que en este caso el compositor habitual de Rodrigo Cortés ya leyendo el guión compuso, ¿no? Normalmente es que cuando está la película o media montada o ya pues entra el proceso el músico y aquí fue al revés y se le... Digamos, el compositor lo que decidieron también con el director es generar un score, una banda sonora relacionada con objetos infantiles o de colegio, ¿no? Con xilófonos, con flautas, con cosas, digamos, inocentes, infantiles, ¿no? Y a partir de ahí hacer... Tratar de hacer la banda sonora o el tema también del personaje en escenas que eminentemente no son cómicas o no son ligeras y es decir, también eso tras tocar, ¿no? En cuanto al espectador cuando lo está viendo, ¿no? Y esto va a haber una constante también de contrastes. Es una película muy interesante también porque va a haber algo que no esperas que sea de esa manera o incluso la escena del musical que ya lo entenderéis cuando la veáis con una jota va a ser como ¡Uy! Pero esto... What the fuck? ¿Cómo... ¿Cómo va aquí? ¿Por qué? Pero de alguna manera extraña encaja para entender la extensión la dimensión también total de un personaje yo diría fascinante. A mí la interpretación de Casas me ha gustado en general. Le veo también en algún momento alguna dispersión vamos a decir pero sí me ha gustado y sobre todo me ha gustado mucho el personaje el tratamiento que hace y la entrega que también decía Cortés a la hora de hacer los personajes que tiene Casas que se mete de lleno en este caso casi que solo cenaba adelgazó 15 kilos es decir hay algo bonito en entender a un actor cuando es comprometido con su trabajo y con también y de la misma manera dar volantazos a su carrera y mutar a otro tipo de personajes eso también oyendo el coloquio te deja reflexionando y piensas ¿no? de alguna manera actores tan marcados como Casas o con tanta hate o con tanto digamos miradas encima que puedan hacer una película de estas características que nadie va a poder decir que no es una película libre yo creo que es una película muy 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 libre en ese sentido punky por momentos y sobre todo muy convencida de no tratar de convencer a nadie ¿no? entonces esto es como muy interesante a la hora de abordar la película ¿no? lo comentaba también después lo de películas necesarias y no yo pude hablar nada brevemente con él y también me hablo sobre las películas las críticas necesarias es un adjetivo extraño no voy a decir que es una película necesaria pero es una película para disfrutarla para ver y para pensarla también después y un gran aporte yo creo después de El amor en su lugar que era otro tipo de película o de Blackwood que era como más de encargo podríamos decir pues entrar ahí a unos terrenos bastante interesantes con un peso del protagonista muy fuerte y con esta capacidad que no muchas películas tienen de tenerte atento a lo que pasa por la envergadura y la locura un poco de lo que se nos plantea así que amigos Escape como siempre digo ir a verla al cine siempre el punto es ese la decisión va a ser esa y la el espíritu crítico va a ser ese después de ver la película una película que no es amable en ese sentido no no de qué va tenéis que ir a verla yo creo que es lo mejor que se puede decir de la peli y sacar las conclusiones después a través de de eso y cerrar con algo como muy bonito que dijo que es que siempre en las reuniones ya de los contratos de cuando va a ser la película del montaje pues todos los que están relacionados productores pero te dan notas en América entonces Rodrigo Cortés contaba que Scorsese no le dejó ninguna nota y que digamos ese era el mejor regalo el decir bueno esto parece que está bien y que funciona y le dijo además que no cambiara ni un solo plano etcétera así que como bien dice si Scorsese te dice que está todo ok es nadie mejor para para decir que la peli está ok por tanto amigos ir a ver este esta incursión libre extraña también de Cortés en un nuevo tipo de película yo diría también dentro de su carrera y con uno sobre todo tiene mucha fuerza la premisa la historia principal y lo que quiera alcanzar el personaje en su odisea contra el mundo ir a verla nos contáis nos podéis dejar debajo en los comentarios del vídeo que os ha parecido vuelvo a decirlo un año excepcional de cine español la virgen roja volveréis segundo premio la estrella azul nina la casa bueno muchísimas los destellos escape o sea es que es un año en que está el nivel como muy alto muy bien y raya con la mejor de las sonrisas y con también el reflejo y la respuesta de los espectadores que el otro día 5 de 10 películas del top 10 eran españolas o sea que creo que la salud está mejor que nunca del cine español y que cada vez se hace de forma equilibrada mejores películas así que a celebrarlo a ir al cine amigos y nada pues nos vamos despidiendo recordaros que nos ayudáis como de una manera muy fácil gratuita sencilla que es dando like a los vídeos también comentándonos suscribiendo también aquí en el centro neurálgico que es youtube y si queréis también seguirnos en redes instagram twitter somos unos locos por allí y siempre estamos hablando de cine además se viene muchísimo contenido emilia pérez en la habitación de al lado de brutalist o sea va a ser una locura de de semana y nada ir al cine vivamos el cine y disfrutemos el cine y de ir al cine que hace tanta falta amigos nos vemos en un próximo vídeo o directo de amantes de uni de amantes de amantes de amantes de amantes